Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa, y me acompaña en cabina mi compañero locutor, Jean Franco Acosta. Buenas noches Cristian, buenas noches a todos los hondureños que sintonizan el programa Dejando Huella. Llegamos hoy, día jueves 23 de abril, un día con bastante humo, con bastante bruma en lo que es la ciudad capital. Bueno, no sabemos realmente en la costa norte, cómo habrá estado en el sur, pero el calor ha sido, bueno, intenso, bien intenso, la verdad. Si tiene algún adudo o comentario de nuestro programa, nos puede llamar a los teléfonos 2235 5722 y 2235 5723. Asimismo nos puede escribir por WhatsApp 8734 6184, y nos puede encontrar en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook como Dejando Huella Honduras, y en Instagram o Twitter como arroba Dejando Huella HN. Así es, hoy tenemos un invitado de honor, tenemos un ídolo. Bueno, la verdad, tenemos al ídolo y a su familia también, bien acompañado. Qué pocos invitados hacen esto, de traer a su familia. Así es, de compartir este momento. De compartir este momento, correcto. Sí, te doy el honor para que hagas la presentación. Yo sé que vas todos los domingos a gritar el león. Claro, así es. Bueno, para mí es un honor presentar a Noel Valladares. Buenas noches, Noel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con la gente también que nos escucha, y esperando poder pasar un momento ameno con ustedes y la gente. Gracias, Noel, por aceptar la invitación que hacía un... Me lo encontré un día ahí en la calle y estaba haciendo unos trámites y yo dije, cuál pena, cuál mierda, le voy a hablar y fue bien tranquilo. Hay otras personas que a veces le hablan, no, no tengo tiempo, y así es importante, pero en cambio Noel humilde, no, me llegaba, estuvimos practicando un poco y fue bonita. ¿No te parece extraño que te hablara o algo parecido? No, lo que pasa es que como la gente, todos los días la gente... Siempre te quedan viendo como... Sí, cuando me quedan viendo así, me conocieron, entonces... Cuando la gente me queda viendo, entonces uno como que siente que le quieren hablar, entonces yo ya les hago un gesto y ya... Ya sonríen y ya, entonces... Pero, ¿verdad que no sé si yo siento que eso existe en el público hondureño? Que a veces con los jugadores que uno admira, como que lo queda bien y no se atreve a veces a dar ese paso adelante, a pedir un autógrafo o una foto, a veces es un poco difícil. Sí, a veces también por el miedo, porque... Habemos también un juguerista que no... Como que no somos así muy llegados por la gente, porque toda la gente como por temor de seguro es que no los aborten. Ya para iniciar Noel, bueno, nuestra primera pregunta es... ¿Quién es Noel Valladares? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? Pues... Noel Valladares prácticamente... Viene de... Familia humilde, muy pobre, campesina... Papá... Este... Pues no dio educación hasta donde pudo... En base de... En la agricultura, ahí en Comayagua... Y crecimos en un ambiente bastante pobre, pero... Pero bien unido, bien familiar... Somos nueve, nueve hermanos... Son... Seis mujeres y tres varones... Y... Y crecimos en ese ambiente... Afortunadamente, gracias a mí, mis padres están vivos, están juntos y... Este... Fuimos una familia bastante numerosa, pero... Bien unida... Y eso... Pues este... Quieras o no... Este... Le da tranquilidad a uno y... Y es muy importante pues para las aspiraciones que uno pueda tener como... Como persona... Y cuando eras... Pequeño... Te gustó la siembra... Estar con la... Con la vaca... Con el caballo... Con el chancho... Con el chancho... Ayudabas a tu papá... Sí... Este... No se me olvida... Siempre recuerdo... Mi papá sembraba... Frijoles... Arroz... Eh... Hortalizas... Y... Cuando ya estaba la cosecha... Había que ir las a vender... Y... Ya... Este... Tenía... Mi papá tenía varias... Varios burros... Y burras... Entonces... Eh... Ya les ensillaba... Y tenía que ir yo ahí... Y ya... Ya tenía los compradores... Yo y todo... Entonces ya... A veces no le iba a dejar... Pero a veces costaba... Este... Vender el maíz... O ayote... Y depende de lo que... Había la temporada... Papá ya... O sea... De todo... Vendía de todo... Y... Ahí me la llevaba yo... Este... Este... Vendiendo yo... Cuando estuve pequeño... También vendí... Este... Productos lácteos... Cuajadas... Requesón... Queso... Y... Este... Me recuerdo que una vez... Este... Una zarandeada... Entonces... Este... De las cosas que... Que no se me olvidan... Y... Que hasta el sol de hoy... Con... Con todo lo que he vivido... Pues... Este... Nunca... Nunca se olvidan... Y... De pequeño... Soñaste... Con ser jugador de fútbol... O... Que... ¿Cuál era tu aspiración? Pues... Yo digo que soy un... Afortunado... Un bendecido Dios... Porque... Desde pequeño... Yo soñaba... Con... Con ser... Lo que ahora... He sido... Pues... Yo soñaba con jugar en el Motagua... Soñaba con... Con... Con jugar en Olimpia... Con estar en la selección... Con jugar en la selección... Y... Y... Con ser capitán... Seguimos en el programa... Dejando huella... Esta noche... Con un invitado... Eh... Estelar... Un invitado de lujo... Como es normal tenerlo aquí... En... Nuestro programa... Dejando huella... Siempre... Pues... Teniendo... Eh... Invitados... Que han dejado huella positiva... En el país... Así como hemos escuchado... La historia... Bueno... La... La parte de la historia... De Noel Valladares... Si tiene alguna duda... O consulta... Lo puede hacer... A través de las líneas telefónicas... 2235-5722... Y 2235-5723... Así mismo... Nos puede escribir... A nuestro WhatsApp... 8734-6184... Cuéntanos un poco... Ya... Noel... Cómo fue ese proceso... Eh... Ya empezaron jugando... Fútbol... En la... No sé si... En la reserva... O... O un tipo... De ahí... En Comayagua... Que empezaste a... A jugar fútbol... Sí... Fue en Comayagua... Que empecé ahí... Eh... Casi no tuve un proceso... Yo de ayudas menores... En Comayagua... Porque... Era muy difícil... En ese tiempo... Para ir a... A entrenar... Pues... Porque tenía que ir allá... Al monte... A ayudar a mi papá... Entonces... Este... Ya vine un poco grande... Yo a... A jugar... Pues... Y... Y... Empecé ahí... Jugando ya... Un poco grande... Y... En... Segunda división... Allí... Con el... En ese entonces... Era el... El... El Comayagua... Ahí... En el Comayagua... Sí... Y... ¿Tus papás estaban de acuerdo... Con que jugara fútbol? No... Mi papá... No... Para nada... Para nada... Eh... Prácticamente... No... No me apoyaban... Entonces... Pues... Querían que... Estudiar... Y que... Trabajara con mi papá... Pues... En el... Agricultura... Pero... Ahí... Iba... De vez en cuando... Ya... 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 Cuando empezaba... Ya... Estaba allá... En Segunda División... Y... Fue así que... Ah... Empezaron a pagar... Entonces... Ah... Mi papá... Ya... Bueno... Es diferente... Ya... Ahora... Ahora... Si me gusta... Ahora... Ahora... Si te apoyo... Empezó a ver diferente... Entonces... Ya... Ahí... Ahí... Me... Me invitaron a un centro piloto... Aquí en Tehu... De una selección... Ahí... Y... Ahí fue donde me empecé... Ya ahí... Que me iba conociendo... Bueno... Es cierto... Y... Participé en varias selecciones... Ahí... Premundialistas... Y... Ahí... Ahí... Me fui dando a conocer... Hasta que la gente de Montagua... Me ve... Y... Me... Me... Me invitaron... Para que fuera a Montagua... Y ahí... Fue donde empecé... Yo... Que llegué a Montagua... Ya... Como a los 18 años... Sí... Y... Te quería consultar... Noel Valladares... Siempre quiso ser portero... O... Quiso jugar alguna otra posición... Como de delantero... Que... Uno que otro partido... El Montagua lo vimos... Jugando de delantero... Y que metió gol... Y metió gol... Sí... No... Siempre... Siempre fui portero... Es que... Mi hermano mayor... Él era el portero... Del... Del Comayagua... En la segunda división... Y... Yo pequeñito... Me iba detrás de él... A verlo jugar... Y me gustaba como... Atajaba... Atajaba... Volaba... Y todo... Y él es muy famoso también... Ahí en Comayagua... De hecho yo... No soy ni la sombra... De lo que él era... Cuando jugaba... Entonces... Ahí fue que... Me fue... Llamando la atención... Esa posición... Pues... Y... Me gustó... Y me quedé de portero... Pero... Eh... El ser delantero... Ya surgieron... Por otras cuestiones... Que... En el equipo del... Del barrio... Ahí... Mi hermano también... Era el portero... Los dos... Entonces... Para que... Jugáramos un tiempo... Cada uno... Eh... A mí me ponían de delantero... Para que él... Para que así... Nos votaban... Pues... Ahí fui aprendiendo... A jugar de delantero... Yo... Ya cuando vine a Motagua... Una vez que... Yo era el tercer portero... Y... Los demás... Estaban... Ahí... A la de golpe... Y yo que... No sé si fuese por ti... No si fue contra... Broncos... En... Broncos... Se llamaba... El equipo de Choluteca... Sí... Broncos... Así como... Como debate en campo... Un bonito... Un bonito... Un bonito recuerdo... Ahí en... En Motagua... Y ya en Motagua... Cuando ya empezaste... A ser titular... A ser el primer portero... Cómo... Cómo fue esa experiencia... De... De Noel Valladares... Porque ya estabas enfrentando... Bueno... Ya ibas a... Ya salías en televisión... Los partidos... Transmitidos... Cómo... Cómo fue ese paso... Para llegar ahí a... A ser titular... No... Me costó bastante... Me costó mucho... Porque en ese entonces... Llegó Diego Vázquez... Y creo que también estaba... Hubo Caballero... Hubo Caballero... Y... Allí estaba... De tercer portero... Me costó... Bastante... Pero bastante... Me ponía a llorar yo... Porque... No salía ni entre los 18... No... No me convocaban para los Juegos... Y... Y sufrí bastante... Ahí es cuando... Este... Hay muchos que... Deciden tirar la toalla... Como se dice... Y... Y... Buscan otra... Otra cosa que hacer... Pues entonces... Pero... No sé... Mi... La misma... Mismo sueño que yo tenía... Que era de... 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 Jugar pues... Yo creo que eso fue lo que me mantuvo... En... En octavo... Y no... No tomar la decisión de irme... Para mi pueblo... Eso es algo importante de... De todas las historias que hemos tenido aquí... De éxito... Que es la... La... La perseverancia... Porque... Si... Noel Vallares... Cuando él tenía 18... 19 años... Eh... No... No tuviera... Esa perseverancia... De seguir... Entrenando más fuerte... Para... Para... En el Turay... Y Citar... Entre los puestos tolerables... A... En Diego Váquez... Como nuevo Caballero... No tuviéramos... Un portero... Bill Mundealista... Un gran portero en olió... No... No estuviéramos otra vez... Contando esa historia... De... y esto que ahorita digo, he ido a otros programas y nunca he hablado de estas cosas, ha sido una entrevista diferente yo he sufrido bastante con Diego Vaque porque yo entrenaba hasta mejor que él y él era el que iba y yo me entrenaba mejor que los dos y yo lloraba porque miraba como injusto yo pues como frustración en un momento si, pero en ese tiempo él fue el entrenador de potera y me dijo calmate, ya va a llevar tu oportunidad vos siempre estás preparado, estás listo siempre que él va a llegar el chance yo le hice caso, yo entrenaba mejor y todos los días más pero él llegaba llorando a mi casa pero la ilusión que tenía yo era más fuerte y eso la verdad que fue lo que me mantuvo ahí y cuando ya estabas aquí en Motagua, tus papás seguían viviendo en Comayagua y aquí con quién estabas viviendo? si, ellos en Comayagua todos y bueno, vivía en la sede de Motagua si, cuando vine, no conocía nada yo acá ni a nadie, entonces vivía en la sede de Motagua y viví como 4 años creo yo y me salí porque Lin Celaya me sacó, no, no, vos ya empezaba a ganar yo ya ganaba, ya ganaba, ya ganaba, ya ganaba, fue suficiente, mira tienes que salir de aquí, si no ya estuviera ahí estuviera con dinero, así que no gastaba nada si claro, cuando pagaban todo me quedaba, todo me quedaba, entonces si no ya estuviera al suave te corte, te sacaron va? si, Lin Celaya en ese entonces estaba y me decían, no, vos ya ganaste, ya tienes que salir de aquí yo no tenia salir de aquí, entonces es que también todo es un proceso y la verdad no sabía eso de Motagua había escuchado pero no estaba tan seguro que hubiera esas casas o esos centros en los que los jugadores de los equipos vivieran ahí la casa sede, la casa sede, si, si, porque es importante porque así otras personas que quieren se favorizan, quieren jugar en primera división tienen la oportunidad de venirse a la ciudad capital a vivir y bueno pues sin pagar un techo donde dormir por lo menos bueno, en la sede uno tiene su cuarto, la comida y ahora hay la oportunidad de que prácticamente casi lo obligan a que vaya a estudiar porque uno entrena digamos de 8 a 11, 8 a 10 y el resto del día no tiene nada más que hacer uno y estando en la sede uno pues puede tener la posibilidad de estudiar algo ahora, hoy en día pues en mi tiempo cuando yo empezaba era un poco difícil ¿y qué hacía Noel Palladare después de los entrenamientos? pues prácticamente estaba descansando y cuando tenía chance de ir al gimnasio me iba a ir al gimnasio siempre pensando en estar fuerte pues para el día siguiente yo siempre con Iván Guerrero no sé si, con él compartíamos la habitación y hacíamos una tarde algo, algo que nos ayudara para mejorar el día siguiente o pasábamos tarde viendo videos, se peleaban con nosotros porque había un... en ese tiempo era como un PH creo que era y nosotros poníamos partidos viejos para hacer y los demás querían ver otros programas y todo y nosotros, que no podíamos ver cómo analizar qué vamos a ver contra el Vida o contra otro equipo y viendo a ver quiénes eran los posibles que íbamos enfrentar y los demás enojados ahí cada cosilla ahí, este... al final del CIR Palladare pues ahí también hemos logrado algo ¿y cuál es, en tu etapa en Motavo, cuál fue tu partido más difícil o la experiencia más difícil que tuviste que vivir en Motavo? pero aparte de la... de eso, que cuando era su presidente, tresaporteo ¿qué otra experiencia o...? ¿tuviste es difícil salir en Motavo? Motavo sí, en una época en donde en una final contra Olimpia mandaron un balón aéreo y yo salía a puñetear y le pedían la cabeza a Samuel Caballero y él la... no toqué la pelota él le perdonó el... creo que en el hombro la pelota de él y entró el gol y perdimos 1 a 0 en el primer partido de la final y ya para el segundo partido ya está... voy supuestamente al titular pero ya estando ahí en el camerino me cambian joder, ahí me... me puse a llorar, fue lo más triste para mí que me pasó en... en Motavo me puse a llorar ahí porque... había sido culpa mía el gol del partido anterior y... metieron a... a Hugo Caballero o Caballero... o Caballero de allí... se ganó por penales a Olimpia, a Olimpia de lo más así... lo más lo que recuerdo es eso porque... creo que en tu etapa fue también la época dorada de... de Motavo... que ganaban varios títulos... como 4 al Lilo creo que fueron sí... y en ese tiempo era nada más primitivo era primitivo el entrenador sí, era primi y mi primi estuvo... en esa época de... de los torneos ahí de... después del Mish creo yo que... sí, que famoso es el volcán... el volcán Mish... Motavo y Tachán... sí, sí, sí... era... era... era un tabú eso... no se hablaba de ese tema... en el tiempo de no quedar campeón Motavo y allí... fue el campeón así... y... ¿cuándo fue tu primer nombramiento a la selección nacional? ya como portero... eh... creo que fue el nombramiento 2000 creo... de la selección mayor... fue como... yo estaba en una... un 23... sí, por ejemplo... fueron a Sidney... si no me equivoco... sí... allá andábamos... y... no sé... veníamos de un viaje a Estados Unidos creo... y... llegábamos hoy... y mañana... me encontré con la sorpresa de que me llamaban a la selección mayor... entonces... sólo llegué... tiré la maleta y otra vez... para... para la concentración... sí... es... bastante... difícil el aspecto de... de los jugadores también... que deja mucho tiempo uno... la familia sola... entonces... una de las cosas que a veces la gente no sabe... porque la gente mira por el partido el domingo... y... como se vuelan... como mete goles el otro... entonces... los sacrificios que... que hace el jugador... mucha gente no lo sabe... que... por ejemplo... los fines de semana... uno no lo pasa con la familia... y... y... quisieran consultarte... como fue esa decisión... que tomaste de... de irte al eterno rival... de... ¿te hemos llamado? sí... buenas... buenas noches... gracias Darío por sus dos preguntas... aquí... dos consultas... muy interesantes... que le están haciendo... a Noel... si quieres contestarnos... eh... la primera de... de... si tuviste la oportunidad... de irte al extranjero... cuando regresamos... cuando regresamos... mejor dicho... de Sudáfrica... sí... tuve varias... varias posibilidades... pero... no sé... por cosas del destino... siempre el último día... de la negociación... se caía todo... y la última después de Sudáfrica... sí... esa fue porque yo no quise... porque... ya estaba todo para que yo viajara... a un equipo allá en... 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 en Bolivia... en Bolivia... en Stranger... en Stranger... se llamaba el equipo... y... ajá... y realmente no me fui... porque... eh... de salir acá... uno... tiene que ver... varios aspectos... ¿no? económico... este... familia... todas las cosas... ahí fue porque yo no... yo decidí... ya por decisión personal... si... porque... realmente iba a estar... eh... más o menos... no vale la pena... hacer el sacrificio... sí... en varios aspectos... entonces por eso decidí... no quedarme en Bolivia... y... la otra pregunta era de... era... eh... pero antes de... otra pregunta... se podría saber... con qué otro equipo... eh... hiciste negociaciones... bueno... en ese entonces... eh... con... eh... Veracruz... de... de México... eh... bastante... pláticas... y todo... y... bueno... este... que más... yo ya estaba... regalando pues... mi cosa... porque... me voy para México... ¿no? sí... se hizo... una llamada... ya todo el mundo... ya no... te voy poniendo cosas... aquí en el televisor... todo... se revernas... sí... 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 antes de... contestar la siguiente pregunta... vamos a nuestra... segunda... a comercial ya regresamos seguimos en el programa dejando huella esta noche conociendo la historia de noel valladares un gran portero destacado como su carrera en motagua tanto como en olimpia y bueno conociendo también que empezó en jugando en comayagua contando un poco de la historia de lo que ha tenido que pasar y bueno un ejemplo vivo de perseverancia para llegar a estar donde está creciendo a tener éxito aquí le mandan un saludo al gran porteo de la h y que lo recuerdan siempre cuando jugó en tablas ya se olvida la gente ahí casualmente hoy estamos allí una apertura y un señor y porque te has dicho que tengo un tablo y ella es de 15 años de que mencionaste esto que era la consulta que te quería hacer que nos llamaba nuestro oyente agarido le mandamos un fuerte abrazo por qué decidiste tomar esa misma decisión difícil es decir o irte al eterno olivar que es a olimpia básicamente fue por un maltrato pues que había de la parte de los directivos en ese entonces para mí pues el tema es que habían este no te habían como tres o cuatro o cuatro meses de sueldo tiempo como capitán que iba siempre al frente pues representación del grupo y por pelear los derechos de los demás no les cogí que yo hice prácticamente enemigos como entonces era Pedro y ahí empezó la discusión y todo no le gustaba la manera en que yo estaba peleando pues por que nos pagáramos estábamos empezando la pretemporada sin dinero y la pretemporada es lo más duro que hay para uno sin dinero y trabajando ahí es un poco difícil entonces reclamando lo que habíamos trabajado fue que empezó la ese lío que al final pues yo tomé la decisión mejor de retirarme para para no este no hallar más ya la relación entre la directiva y el grupo y entonces ellos me pusieron en contra al final me pusieron en contra a mí del grupo y eso es una de las situaciones difíciles que pasa como jugador en la que a veces pasa mucho en varios equipos la falta de pago como hace ese el jugador en ese momento que le dan dos salarios dos meses de sueldo que hace porque siempre se ha escuchado que le piden ayuda a nuestros compañeros al vecino y entonces no todo la vida de futbolista es que gloria es ganar son campeonatos y no se conviene en la etapa difícil como como jugador como pasa por esa situación es difícil porque bueno hoy en día casi un torneo está durando como tres meses y son dos al año prácticamente un futbolista duró como cinco meses y medio seis meses al año obviamente se gana bien pues entonces con lo que uno gana en seis meses al año tiene que vivir los otros seis saberlo distribuir bien porque hay que saber ahorrar también las vacaciones aquí no se las pagan a uno cuando estamos de vacaciones esos días no te los pagan no sé eso no sé yo aquí no hay aguinaldo aquí no hay catorceavo peor prestaciones entonces hay que sabérselas jugar bien los que estamos acá pues en el ámbito nacional es difícil es difícil la verdad por ejemplo a los equipos ahorita clasifican cuatro o a ver cuatro o seis pero los otros cuatro digamos ya quedan fuera ya están en vacaciones obligadas sin dinero sí entonces es complicado fama fama sí hay bastante pero evidente no y cómo fue esa transición ya cómo empezó la negociación con Olimpia bueno inmediatamente después de que estoy discutiendo con Pedro ahí y pidiéndole mi contrato porque acababa de firmar yo por un año más entonces vino aquí está tu contrato y me lo corteó y lo tiró ahí al no sé qué basura que tenía en la oficina de él cuando lo di metí la mano en la el basurero y llegué todos los pedacitos y me fui allá después atrás de la oficina de él a ver todavía si era mi firma y todo a ver si era mi firma y todo y le dije si este fue el que firmé y a mí la llevé y me fui y al día siguiente me tomé el atrevimiento de conseguir el número de Don Goma Madrid y le dije que si me daba permiso de nada más entrenar le expliqué lo que había pasado le dije que yo quería entrenar para no perder ritmo pues por si me salía con equipo y como aquí en la capital entonces él me dijo mire nosotros tenemos un acuerdo aquí de no sacar jugadores y pero si usted no tiene ningún problema ya no tiene contrato aquí es bienvenido oye yo lo quiero entrenar y así fue un miércoles creo yo es un miércoles me recuerdo y el viernes ya me estaba en Chihuatepeque Olimpia y parece para Chihuatepeque ya me fui para allá y fue como empezó y como te recibieron los jugadores Olimpia es difícil la gente si en ese tiempo estaba todavía Danilo Torcelo ahí y siempre nos peleábamos nos estábamos duro pues nos jugábamos en contra y resulta que llego y me dan la ropa y todo pues yo me ordenado en ese asunto maletín todos los mañanas y tal y vas para allá que habitación y me voy y está Everardo Ferreira aquí y Danilo Torcelo aquí y la cama de en medio yo en medio levanto y te tocó con dos extranjeros también si con los extranjericos y yo había peleado con Torcelo a muerte todos los clásicos entonces miren que cosa pero no podemos andar peleando y nosotros vamos a la vuelta de la vida entonces la primera dos noches yo así pasé no me dormía no me movía después de la cama y ellos dos hablando en portugués ahí con Torcelo y todo imagino entonces no no dormía esas dos noches pero era dispuesto a hacerlo tranquilo ahí me trató bien y todo y ahí fue como empezó la la etapa de Noel ahí en Olimpia y no existe en el ámbito de fútbol así como en el ejército que hacen un tipo de broma de de iniciación de iniciación exactamente al nuevo porque eras nuevo ahí es que esas le hacen pero así a los a los que son novatos pero ya venía con nombre de ya no te podían tocar ya venía con respeto ya venía con respeto ya las vagas pero si hay hay un montón de bromas que se le hacen a los chicos que van llegando y todo ¿podrías mencionar tal vez alguna? eh más que todo en las en las pretemporadas como es donde se da cuando llegan más los chicos nuevos a ver les esconden los 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 zapatos o la ropa interior en la guindan allá en un árbol allá y con toda la ropa amarrada y en la guindan y queda buscando y ya tiene que ir a traer allá un montón de 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 bromas que se hacen bastante pesadas ahí en la pretemporada y en olimpia cuál ha sido tu experiencia más difícil hasta el momento la viví con con tocelo con tocelo porque bueno él se fue fuimos compañeros hace varios años como jugador bueno después se perdió ahí como 2 o 3 años sí como 3 años y después vino como técnico y vino a a a ganar un un tricampeonato y pues lo que pase fue que eh la hay un acuerdo ayer que juega un partido doño un partido noveno un partido noveno una final noveno una final noveno y ahí él viene y dijo no hasta aquí ya no jugaba puro me metía a jugar en aportes regulares pues ya semifinales y finales pues ya no entonces ahí fue lo más difícil que pase yo en esos esos momentos en ese momento en olimpia fue que de ahí todo chévere fue todo todo bien y ahí fue así que yo yo pensaba ah ya la está desquitando este pero a ver a cada quien conocemos pero al final pues bueno quedamos campeones y ganamos todo cuéntanos ya un poco ya en el ámbito de la selección cuéntanos eh en la selección cuál ha sido el el éxito que ha alcanzado más eh el éxito el éxito que como que vos consideres como bueno aquí ha sido lo mejor como lo mejor que te pasaban haber clasificado primero y haber jugado mundial eso es prácticamente todo el sueño de todo futbolista a nivel mundial verdad el mundial eso es era lo que más uno sueña lo que más uno aspira a llegar a jugar un mundial estar en un mundial es lo máximo es los logros que he tenido es lo que se y sentiste algo diferente o con diferente emoción haber clasificado a Sudáfrica y después clasificar a Brasil Brasil me sentía mejor en este mundial que fuimos en Sudáfrica pagamos todos Novatex en todos en los directivos en los técnicos en todos pagamos Novatex por lo cual todos éramos primer vez que íbamos ya ahorita habíamos jugado varios que ya habíamos ido muy adelante entonces ya tenemos algo de cancheo algo de experiencia y ya haciendo la consulta que hizo la llamada del señor Dario Noel hasta antes te inicio con la pregunta hasta cuantos años cree que va a seguir jugando fútbol profesional y luego de dejar el fútbol va a seguir ligado al fútbol como técnico como asistente o cuáles son los problemas de Noel dentro del fútbol bueno quiero quiero ir al otro mundial que viene allí de Rusia 2018 me siento todavía todavía joven me siento para cuantos años tendrías te sentís como en el anuncio de Zula todavía si valga la felicidad si este bueno tengo 30 el otro mes ya ya compro los 38 entonces creo que había como unos 41 42 creo entonces creo que puedo llegar a lo que aspiro ahorita pues y retirarme pues y este como seguir ligado al fútbol bueno yo creo que estoy sacando de hecho ya tengo casi bueno ya tengo el primer nivel para esos tres niveles sí ya tengo el primero y este quiero sacar el título de entrenador para tenerlo ahí colgado porque bueno mi idea es ya retirarme y dedicarme a lo que es la familia pues porque de seguir como técnico no significa que voy a seguir otra vez perdiendo mis días enteros o meses enteros verdad este lejos de la familia entonces yo creo que terminando la carrera de futbolista yo creo que ahí vamos a dedicarnos a la familia a hacer algunas cosas que por falta de tiempo de mi trabajo no las hice antes y ya también hablando porque hablaste del aspecto familiar porque es cierto bueno como hemos conocido se da bastante eso de perderse de la familia y todo eso pero a que se a que se dedicaría también Noel Valladares saliendo del aspecto familiar nada más bueno ahorita en eso estamos preparando ahí el futuro para que podamos este bueno subsistir pues este un poco de de negocios ahí que pues estamos poniendo a rodadita para que en el momento que ya me retire pues ya tendré a tenerlo avanzado pero muchas veces el futbolista piensa ay cuando me retire voy a poner una cancha voy a poner algo y prácticamente eso es mentira pues entonces ahorita que se puede entonces estamos echando a andar eso para que a medida que ya nos estemos retirando pues ya ya se esté encaminado pues llegar solo a darle el toque final claro si porque es interesante lo que mencionas ya que muchos futbolistas como decís no piensan en el futuro y bueno por eso ahí después vemos historias de futbolistas que fueron exitosos en su tiempo pero al no ahorrar al no invertir al no ser emprendedores en tener su negocio pues terminaron ahí terminaron ahí mal ahí buscando empleo otra vez aquí nos están haciendo la consulta vía whatsapp como mira la posibilidad de clasificar el siguiente mundial porque no tenemos delanteros de buena categoría bueno el material a él hay suficiente capacidad el tema es de que las otras elecciones han crecido mucho por ejemplo Panamá no le ganamos ahorita en los partidos eliminatorios correcto eh Guatemala ha crecido mucho El Salvador no digamos Costa Rica que y si hablamos de México y Estados Unidos que ya son dos cupos fijos para el mundial la vamos a tener difícil la vamos a tener difícil porque Costa Rica ya está como poniendo como un un cupo fijo también entonces tendríamos que ver ahí con quien a quien a quien dejar afuera o si o si a aspirar a un reprecha pero yo creo que trabajando hay un buen cuerpo técnico que sabe bastante y pienso que si trabajamos las cosas te pueden dar pero va a ser bastante difícil así es bueno también te bueno te escribe por whatsapp Francisco Cueva que te felicita por tu trayectoria y que de verdad ha sido un gran portero y también le manda saludos al Ferri y también pregunta que cuál es el número favorito de Noel como portero y qué consejo le darías a alguien que quiere ser portero el uno nunca me gustó usarlo alguna vez era el número uno va el el favorito es el número 18 el 18 el número favorito que que entonces pero después me quitó la esa cuestión y lo otro que preguntó que cuál qué consejo le daban para alguien que estaba jugando ahorita de portero pero quería llegar así lejos también para ser portero y llegar a hacer algo es no tener memoria si no tener memoria porque el portero se te va un gol de largo de cerquita por aquí te pasó cerquita o te pasó alto o bajo y el portero no sirve que es el portero aquí que es culpa del portero aquí en Honduras el portero no tiene la culpa siempre los goles entonces uno escucha pues yo no sirvo y no fue este gol tengo la culpa entonces por eso le digo no tener memoria pues si me fue un gol por la cocina como decimos y al siguiente partido que yo no me acuerdo que pasó aquí voy en otro juego alguna vez te pasó un gol así un gol por chornos o de cocina que te haya ido o cuál ha sido el peor gol que has recibido si un gol de ancho si contra lo que estaba Llanchano cuando estaba en primera división pues tenía en esa instancia un pavón y fuimos a jugar allá y hicieron un tiro como en la media cancha pero suavecito tenía la pelota y yo me agacho así a recogerla y se me fue por ahí me dio las piernas estamos ganando 2 a 1 ahí con ese gol nos empataron entonces son de los goles que uno quiere que que así como así como el portero puede ser héroe puede ser villano porque todavía creo que todos los hondureños recordamos el tapadón que hiciste en el mundial contra chile el primer partido es algo memorable la verdad que quedó en la memoria de todo mundo porque hasta apareciste en los primeros 5 mejores tapadas del mundial si no me equivoco si si aparecimos las mejores 10 de ese mundial como la segunda mejor y si es que el portero eso tiene que también hoy puede ser el día de mañana el héroe correcto pero he he sufrido mucho pues obviamente pues que no todo ha sido por orden rosa pero si vuelvo a nacer y a volver vuelvo a ser portero vuelve a ser portero ya brevemente ya para terminar Noel eh tu etapa en la política piensas volver a a a a buscar un cargo de elección popular cuéntanos un poco tu experiencia en ese momento en la política si yo yo llevo a la política a mi no me no me gustaba no me interesaba en la política pues para nada yo llevo ahí por unas combinaciones raras de la vida que serán entonces pero ya estando ahí yo empiezo como a ver y entender y a ver como como es que le hacen pues y me llamó la atención pues porque anduve en lugares que yo ni conocía este regalándole a la gente ayudándole a la gente al final me llamó la atención eso pues que yo realmente si uno quiere estando de este lado puede ayudar lastimadamente no llegué por la cosa también de la vida en la corriente que yo iba en ese entonces pero quedé con esa sensación de que uno llega ahí y quiere puede ayudar entonces si me presenta la oportunidad más adelante pues creo que voy a intentar a intentar bueno gracias Noel por por aceptar mi intención al programa si así es felicitarte por tu gran trayectoria de verdad que también conocer ese lado humanista bueno ese lado si ese lado humano que no conocemos de los jugadores por ejemplo en este caso de Noel Valladares no sabíamos de esas experiencias que habías tenido que vivir empezando que tu papá no aceptaba que que fueras portero eh lo que tuviste que sufrir en Motagua bueno llegando limpia de la manera que llegas también pero bueno aquí estás y sos un ejemplo para varios y bueno felicitarte que las puertas de dejando huella están más que abiertas para cuando necesites algo ahí estamos eh muchas gracias por la invitación me ha gustado bastante me he sentido este relajado tranquilo y muy poco para las entrevistas porque me pongo como nervioso pero este me ha gustado bastante y muchísimas gracias éxitos que yo les bendiga que puedan cumplir pues con todos sus sueños también así como en este momento lo va a poder lograr este gracias gracias por compartir tu historia de éxito en dejando huella y les recuerdo a todos los oyentes dejar una huella de 5 estrellas para tener un mejor país buenas noches